Traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Y unas botellas pa' la niña fresa pero de champán Y aunque esté nublado se me están tocando para tomar Ya le he chingado y ahora me toca disfrutar Lo que yo tengo a punta de balazos me lo fui a ganar Y con orgullo corto la bandera del Chapo Guzmán Soy del equipo andamos bien puestos para pelear Y al que no lo crea no más que se arrime a Culiacán Aquí le mando un fuerte abrazo a mi compa Abraham El buen amigo hombre de palabra se da a respetar Y al ahijado con mucho respeto mando saludar Compadre catorce no dude que aquí cuenta con mi amistad Y va de nuevo con Policerre Los novillones de la tierra viejo Y bien bélicos los novillones de la tierra Los antiaéreos 50 y M60 y están Bien a la mano por si acaso se llegarán a ocupar Ando en la mafia no ando con rodeo ni maña pa' avanzar Y esa escuela medio chiquen líder le tengo lealtad Aquí en mi pecho traigo un tatuaje bien marcado está Y si Ovidio Guzmán López hay pa' que sepa no más Agradecido con el señor siempre lo voy a estar Por el apoyo y el respaldo que me fue a brindar Los papelitos verdes solitos me llegan hasta acá Si una muchacha me gusta nunca es castimo pa' gastar Y desde el cielo las bendiciones me las manda mi amada Yo soy el Irvino el 18 aquí vamos a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!